Tío, lo hemos reventado allí por donde hemos pasado. Hago una rima así fácil. Estamos aquí, mira. Esta va a ser la boya, tío. Es que me encuentres y me la gustes. Como sea la boya esta, después ha gustado. El PPG. El PPG. El PPG. Patete y pum grabatios. Hola, ¿qué tal, chavales? Y nos conocemos bien. Vale, ¿no? ¿Qué me decimos? ¿Qué me decimos? ¿Qué me decimos? ¿No sabe? ¿Por qué vienes a buscar? ¿Por qué vienes a buscar? No me quieras encontrar. No me quieras encontrar. No me quieras encontrar.